Presione el 4. Para cambiar su plan de tarifas, presione el 5. O para cualquier otro servicio, por favor presione. Tenga en cuenta que al cambiar de plan de tarifa, su saldo será removido y la fecha de vencimiento será caducada. Si usted tiene saldo disponible, por favor úselo antes de solicitar un cambio de plan de tarifa. Para proceder con el cambio de plan de tarifa, presione la tecla de número. Para agregar tiempo a su cuenta usando una tarjeta prepagada PIN, por favor presione el número 1. Para verificar el balance y vencimiento de su cuenta, presione el número 2. Para cambiar su número de teléfono, presione el número 3. Para cambiar su equipo, tarjeta SIM, presione el 4. Para cambiar su plan de tarifas, presione el 5. O para cualquier otro servicio, por favor, tenga en cuenta que al cambiar de plan de tarifa, su saldo será removido y la fecha de vencimiento será caducada. Si usted tiene saldo disponible, por favor úselo antes de solicitar un cambio de plan de tarifa. Para proceder con el cambio de plan de tarifa, presione la tecla de número. Para agregar tiempo a su cuenta usando una tarjeta prepagada PIN, por favor presione el número 1. Para verificar el balance y vencimiento de su cuenta, presione el número 2. Para cambiar su número de teléfono, presione el número 3. Para cambiar su equipo, tarjeta SIM, presione el 4. Para cambiar su plan de tarifas, presione el 5. O para cualquier otro servicio, por favor, presione el número 3. Tenga en cuenta que al cambiar de plan de tarifa, su saldo será removido y la fecha de vencimiento será caducada. Si usted tiene saldo disponible, por favor, úselo antes de solicitar un cambio de plan de tarifa. Para proceder con el cambio de plan de tarifa, presione la tecla de número. Para agregar tiempo a su cuenta usando una tarjeta prepagada PIN, por favor presione el número 1. Para verificar el balance y vencimiento de su cuenta, presione el número 2. Para cambiar su número de teléfono, presione el número 3. Para cambiar su equipo, tarjeta SIM, presione el 4. Para cambiar su plan de tarifas, presione el 5. O para cualquier otro servicio, por favor, presione el número 3. Tenga en cuenta que al cambiar de plan de tarifa, su saldo será removido y la fecha de vencimiento será caducada. Si usted tiene saldo disponible, por favor, úselo antes de solicitar un cambio de plan de tarifa. Para proceder con el cambio de plan de tarifa, presione la tecla de número. Para agregar tiempo a su cuenta usando una tarjeta prepagada PIN, por favor presione el número 1. Para verificar el balance y vencimiento de su cuenta, presione el número 2. Para cambiar su número de teléfono, presione el número 3. Para cambiar su equipo, tarjeta SIM, presione el 4. Para cambiar su plan de tarifas, presione el 5. O para cualquier otro servicio, por favor, presione el 5. Tenga en cuenta que al cambiar de plan de tarifa, su saldo será removido y la fecha de vencimiento será caducada. Si usted tiene saldo disponible, por favor, úselo antes de solicitar un cambio de plan de tarifa. Para proceder con el cambio de plan de tarifa, presione la tecla de número. Para agregar tiempo a su cuenta usando una tarjeta prepagada PIN, por favor, presione el número 1. Para verificar el balance y vencimiento de su cuenta, presione el número 2. Para cambiar su número de teléfono, presione el número 3. Para cambiar su equipo, tarjeta SIM, presione el 4. Para cambiar su plan de tarifas, presione el 5. O para cualquier otro servicio, por favor, tenga en cuenta que al cambiar de plan de tarifa, su saldo será removido y la fecha de vencimiento será caducada. Si usted tiene saldo disponible, por favor, úselo antes de solicitar un cambio de plan de tarifa. Para proceder con el cambio de plan de tarifa, presione la tecla de número. Para agregar tiempo a su cuenta usando una tarjeta prepagada PIN, por favor, presione el número 1. Para verificar el balance y vencimiento de su cuenta, presione el número 2. Para cambiar su número de teléfono, presione el número 3. Para cambiar su equipo, tarjeta SIM, presione el 4. Para cambiar su plan de tarifas, presione el 5. O para cualquier otro servicio, por favor, presione el 5. Tenga en cuenta que al cambiar de plan de tarifa, su saldo será removido y la fecha de vencimiento...